Carlos, contame cómo está viviendo Racing de Córdoba, esta posibilidad histórica de enfrentar a San Lorenzo en la Copa Argentina, de volver a enfrentar a San Lorenzo en la Copa Argentina después de cuatro años, aquel antecedente en 2018. ¿Racing de Córdoba vuelve a tener una chance en fase final de Copa Argentina? Sí, sí, obvio. Obviamente ilusionados y con mucha expectativa. La Copa Argentina llegó a su décima edición y vos tuviste la posibilidad de disputarla como arquero en aquella primera edición jugando para Defensa y Justicia y ahora te toca dirigirla a la Copa Argentina con Racing de Córdoba. ¿Qué te parece el torneo y qué recordás de aquellas épocas, de aquellos inicios de la Copa? No, lindo, lindo. Obviamente es un torneo que crea esa posibilidad de jugar y de enfrentar a rivales de primera visión o de categorías superiores. La posibilidad para los equipos que están jugando, en este caso como nosotros, tener al A, poderse enfrentar con River, con Boca, con equipos grandes y bueno, siempre trae una expectativa y una ilusión muy grande. Así que es un torneo que bienvenido sea y la verdad que hay que aplaudir la iniciativa que tuvieron de organizar. Como técnico de Racing de Córdoba, dando tus primeros pasos en esta etapa, para la gente que no sabe, ¿cómo podrías describir a este equipo de Racing de Córdoba? No, es un equipo que trata de jugar en el fútbol, de buscar siempre algo de frente, de ser protagonista y obviamente eso es lo que pregonamos. Tenemos jugadores importantes para desarrollar esa clase de juego que queremos así que esperemos poder demostrarlo mañana y que la gente que por ahí no nos conoce, nos conozca un poquito más. Y para incomodar a San Lorenzo, para ver si pueden eliminarlo, ¿qué saben de San Lorenzo? ¿Cómo podrías describir a este rival? No, es todo, obviamente sabemos todo. Hemos preparado el partido. Obviamente tampoco te lo voy a decir lo que sabemos de San Lorenzo, las virtudes que tienen ellos y los defectos que tienen, porque obviamente preparamos el partido justamente para eso. Así que, pero sabemos todo, hemos estado viendo, obviamente hace dos días que terminó el partido nuestro y estamos ya preparando el partido de San Lorenzo, así que lo hemos visto bastante, sabemos sus virtudes, sus defectos y bueno, trataremos de hacer un gran partido y bueno, ir viendo todas esas cuestiones para sacar beneficio para nosotros. Haciendo unas diferencias y semejanzas de tu etapa como técnico y anteriormente tu etapa como jugador, ¿qué le encontrás de parecido y de diferente ser técnico en comparación a ser jugador? No, bueno, recién llevo tres partidos, es poquito el tiempo y por ahí no me he puesto a pensar por ahí detenidamente esas cuestiones. Más que nada tratar de acomodarme, de acomodarme al cargo, un cargo que no tenía ni corazón como de ser técnico hace un mes atrás y bueno, obviamente que cambia, cambian muchas cuestiones, uno como jugador piensa por uno solo y como técnico piensa por 40, por 45, entonces ya partiendo de eso ya es una gran diferencia y bueno, después hay un montón de diferencias, pero más adelante las hablamos.